Las elecciones del 9 de junio son una gran oportunidad para darle al sector primario la importancia que merece en el marco de las políticas europeas. En Euskal Herria Bildu tenemos claro que el sector primario es un sector estratégico ya que estamos hablando de los alimentos que consumimos diariamente. Y si es estratégico, es evidente que hay que darle un tratamiento especial, diferenciado, que facilite la vida de los y las baserritarras y del sector agrícola, ganadero y pesquero. Para eso es clave simplificar la burocracia y revisar los acuerdos de libre comercio. No puede ser que a los productores de aquí se les exijan unas condiciones que no se piden a los productos que vienen de otros países. Por eso vamos a exigir que los productos importados se les apliquen los mismos controles fitosanitarios que a los de aquí. El sector primario también es estratégico de cara a conseguir la soberanía alimentaria en Euskal Herria. Con ese objetivo, nuestro compromiso es impulsar estrategias sostenibles locales para diversificar la producción y la transformación de los alimentos y promover el consumo de proximidad. En definitiva, queremos dar un giro a la política agraria común para que sea eficaz y para que sirva para proteger y mantener las explotaciones agroganaderas de pequeño tamaño, las familiares, para que sigan produciendo alimentos de calidad y tengan garantizada su viabilidad económica, social y medioambiental. Por eso somos críticos con la PAC, porque no ha cumplido con sus objetivos iniciales. Solo ha beneficiado a las producciones y a las explotaciones intensivas e industriales y ha dejado de lado a las pequeñas y medianas, que son precisamente las que aseguran la producción de alimentos de calidad, las que cohesionan el territorio y las que garantizan nuestra biodiversidad. En este sentido, Euskal Herria Bildu seguirá trabajando en favor de ellas, tanto aquí como en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!